la exhibe esto no sé si a mucha gente le ha pasado esto pero cuando estás con el equipo jugando este piso life te encontrajo un hacker con más y hacker como te acabo de decir esos pues bueno los hackers molestan mucho pero no sé si les ha pasado a ustedes eso que cuando están cuando piso en la isla tiene me acabo de decir pero no sé la verdad se les ha pasado pero a mí sí pero like si ves esto y también like si crees que estoy guapo